Y aquí estamos en un partido muy importante para nosotros porque es ante el Nápoles. Ya estamos de primer lugar con 16 puntos y queremos estos 3 puntos más. Cristiano Ronaldo se coloca en la cima de los goleadores por encima de Cuadri Alera. Y tenemos 7 goles y claro, esperamos aumentarlo en este partido. Así que vamos a jugar fuerte, ponerle su uniforme azul al Nápoles. Este Sané no puede entrar. Déjame ver si tengo a Sala disponible y si tengo al Faraón Sala disponible. Aquí Costa y de este lado me gustaría Matuidi. Uf, Embrekan y aquí Versailles, claro, Basuayi. Y aquí, este, Bonunzi también jugará. Y quien tendremos para ahorita, para el descanso, tendremos a Robben, a Valdi, a Moishokin y Sané no. Sané no va a estar convocado para este partido. Y ahí vamos, en busca de 3 puntos más. Estamos activos en Champions y en todo. Buena, Costa lo tiene. Ahí vemos a Costa. Contra el Nápoles. Está lloviendo. Ay, ay, ay. Estamos en Turín. La imagen de Cristiano. Estamos on fire. Sacamos. Ahí va Cristiano Ronaldo. El pichichi. Se la pasó a Sala. Sala, Costa. Costa, Sala. Y llegó el primero. Así de fácil llegó el primero. Increíble. Mokmo Sala, el Faraón. Dice presente. Tuvo una lesión de 5 días. Y así lo recibe a la cancha. Lo vi, vi ese pase y se la puse. Mokmo Sala. Increíble. Cómo quedó. Para el 1-0. Cuidado, el Nápoles es el Nápoles. Si se pone de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Buena. Buena. Vamos. Vamos. Ah, no pude. Oportuno en el corte del balón. Ay, cuidado, el Nápoles. ¡Ah! Cuidado con el Nápoles. Mucho cuidado. El Nápoles, Mokmo Sala. La pidió Cristiano. Buena. Buenísima intercesión. La pide de nuevo Cristiano. No podemos pasarla. El Nápoles la juega Raúl, el Nápoles. Jugándola rapidísima. Pelota que se va por el lateral, será del Nápoles. Lorenzo Insigne. Uncic. ¡Viva el Nápoles! Lorenzo Insigne. Calidu Coulibaly. Buena de costa. Ahora Andrea Barzani. La pidió Salah el faraón para Matuidi. Y el pase era a Matuidi. Que iba muy directo a construir una obra de arte. Le quedó a Salah. Salah no sabe qué hacer. Se la pone a costa. ¡Costa! Increíble. Nápoles está presionando. Porque se sabe que... Salah con giro. Le quedó a Cristiano. Es un goleador. ¡Cristiano! Se los dije. Le quedó a Cristiano. Es un goleador. El número 8 del Pichichi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tremendo. Y se giró con Salah. Me tumbó. Le quedó a Cristiano. Y la puso en la esquina. Cristiano Ronaldo. Para el 2 a 0. Estamos consiguiendo práctica... No. Está comenzando el partido. Claro que está. Pero estamos a 0. Y estamos on fire. Insigne. Marekansi. Lorenzo Insigne. Ah. No consigue robar el balón y será lateral. Interceptando el pase. La tenemos. Ah. La botaron a Dios. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Vamos Costa. Salah. 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 La tiene Salah. No encuentra. Con Costa encontró algo. A Cristiano. Cristiano con Salah. El paraón. No hice nada. Le quedó... Embre Chan. No va a hacer algo. Ahí quedó Alessandro. Alessandro. Decide reventar la pelota. Buena. Uf. Cuidado con el Napoli. Y... Oh, Dios. Insigne. Iba a construir ahí una obra para el Napoli. Ahí. Ah. Vi una grieta para Cristiano. Creía que podía. Uf. Buena. Buena burla. Buena. Que balón le corresponde al Napoli desde la banda. Bueno. No tenemos. Matuini. Cristiano. No. Son unos genios. Los meteoros de Marito dijeron que no iba a llover. Que estaría soleado. Mira la mojada que nos estamos pegando. Incimo. Yo insigne. El pará. Incimo. Yo insigne. Uh. Buena. Uh. Bicicleta para meter el centro. Uh. Buena. Insigne. Centro. Y no quedamos con ello. La tiene Salah. Ahí está Cristiano. Ah. Buena. No. Oh my God. Se lo dije. Es el Napoli. Que golazo. Eh. Creo que fue un descuido. Le cuidamos la defensa. Y hay que seguir. Hay que seguir. No nos podemos confiar. Que gol. Dos a uno. El Napoli no se deja. Y anota un gol. Y anota un gol. Se va a costar. La pide Matuidi. La tiene Matuidi. Ah. La pidió Salah. De una forma descomunal. Para romper el hielo. Y sigue. El Napoli. Con Merten. Mete el centro. Centro. Uf. Oh my God. Qué susto. Vamos. 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 Ah. Lo logramos. Pero tenemos el centro. Pero tenemos la bola. Uf. Como la pidió Cristiano. Increíble. La tiene Ronaldo. Le quedó Matuidi. Oh. Bonucci. Buena. Buena. Está bien. Está bien. La tiene. Cuidado con el cine. Cuidado con el cine. Viene el centro. Ah. Oh my God. Tremenda labor. Del arquero. De Cisne. Se va a acabar el primer tiempo. Menos mal. Porque el Napoli. Se rehúsa. A pesar de que se la hemos jugado. Vamos a traer a Pjanic. Aquí. Y hasta ahora todo está bien. Buena. Buena. Que pase. Salah. Cristiano. Buena. La tiene Cristiano. La va a jugar con Salah. Le pasó a Salah. Salah no pudo. Increíble. Buena Cristiano. Lo que nos sigue haciendo por el equipo. Matuidi. Ah. Ah. Salah. Bien. 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 Así es. Tiro de esquina. Vamos. Seguimos. Matuidi. Te contó. Costa. Subimos cerca. Costa. Otro que se nos da. Cuidado. Cuidado. Balón de Mertens. Es buena esa pelota. Ay. Vamos. Aquí estamos. Ah. Ok. Con poquito. La tiene Cristiano. Matuidi. Seguido. Porque el que había la bola. Exigía la bola. Sí. Hay una falta. Y yo voy a aprovechar. Para sacar. A Bonucci. Que está cansado. Sí. Me voy a llevar a Bonucci. Que está cansado. Que venga aquí el Ini. Y. Aquí voy a poner a Matuidi. Y aquí voy a traer. A Moiso King. Para bajar a Salah. Para acá abajo. Y dejar a Cristiano. Y a Moiso King allá arriba. No hay duda alguna. Hay falte. Hay tiro libre. Ambos. Tengo que ser identificado. Detene. Vamos. Vamos King. Vamos Salah también. Vamos Salah. ¿Ena? Vamos King. Vete. Otra buena pelota. Este chico es eliminado. Uh. Uh. No. ¿Y qué falta? Increíble. Ay. Ay. Minuto 62. Y no la quieren poner. Incómoda. Moiso King con la bola. Está perdido. Quieren construir. Viene un centro. Ini. Uh. Buena de King. Salah. Uh. Cristiano. ¿Cómo la salva? Uh. Buena. No. No. Palo. Increíble. Esto es impredecible. Ah. Ya va a llegar el embate. A Matuidi. Aquí Matuidi la tiene. Ok. Matuidi. Matuidi. 71. No. Viene el centro. Adelantado. Para mí. Que no hay duda. Mario. Es fuera de juego. Fuera de juego. Dígalo. Dígalo. Imagen. Es fuera de juego. Hay que tratar de pasarla más. Ellos se están cerrando más y más. Cuidado con el Nápoles. La tiene King. Cristiano. Cambiamos de estrategia. El partido se está estancando un poco. Entonces vamos a jugar con la 4-1-1. Para cerrar el partido. 4-1-1 en ataque. Con King allá arriba. Costa de un lado y Salah de otro. Cuidado con un centro. Buena. Ay, cuidado. Ay, palo de nuevo. Estamos sudando. Frío. Estos tres puntos los necesitamos. Buena. Mejor el pase para Salah. Cristiano. Moisocchi. La pidió Matuidi. Para setencial. Golazo de Matuidi. Funcionó el ajuste. La regla. Y ahora podemos estar sentado un poco. Y respirar. Un poco. Buen recortes. Para Matuidi. Y Matuidi sentenciado. Tres a una. El Nápoles. Poniendo como estaba Matuidi. Estaba. Sudán. Pizarra. Tres a uno. Uh. Martins. Alan. Martins. Ahí se viene la batulera. Buena. Matuidi. Buena. Y libertad. Buena King empajándose. Blaise Matuidi. Ahí. Ah. Iba a hacer un pase excelente a Moisocchi. No llegó. Cuidado. Quieren venir. Quieren sentenciar. Buena. Sign. La tiene aquí Cristiano. Moisocchi. Ah. Salah está tocado. De la lesión. Salah nuevamente. Se nos toca. No lo podemos sacar. Minuto 87. Esperemos que no sea nada grave. Trataremos de no jugar con él. De no pasársela. Ahí. Matuidi. Matuidi. Cristiano. Tenemos a Cristiano. A Matuidi de pelado. Matuidi. Ah. Mal paso. Tres minutos agregaron. Va Callejón. A poner el centro. El centro de Callejón. Me pasó a mí, eh. Ella le pegaba así. Callejón. Buena. Un desbord de Callejón. Tranquilidad se queda con ella. Ok. Tenemos una más. Y aquí se fue. Final del partido. El partido. Y sumamos tres más. El Nápoles. Está destrozado. Increíble. Tres a una. Ahí vemos el primer gol. Que llegó a manos de Salah. El faraón. Y hasta el próximo partido. El partido.